buen día buenas tardes y buenas noches para los que nos estén mirando en un nuevo vídeo de Urbendel Uruguay, hoy me encuentro en la localidad de Toledo, perdón que me tranqué hasta que caminé demasiado y me cansé un poco, en la localidad de Toledo me encuentro en una auto provisoria abandonada hoy por hoy en un vivero, dentro de un vivero y bueno vamos a recorrer a ver con qué nos podemos encontrar y si les gusta el vídeo suscríbanse en el canal y bueno nada vamos a recorrer un poco el lugar y ver con qué nos podemos encontrar, les voy a mostrar un poco no sé si el hombre es el dueño que es, pero nos dejó recorrer vamos a recorrer un lado y después recorremos el otro todas las jaulas chiquitas lo que es un taster de electricidad Está todo muy vandalizado Acá era paradería, parece Está saliendo paradería Taller de mecánica Hay que ver dónde pisar también Tallería de mecánica Tallería de mecánica Tallería de mecánica Tallería de mecánica Se siente en el olor espantoso Tallería de mecánica Aún quedan parte de autos Motores Gracias 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 Estaba todo el auto Abandonado Que está dentro de un vivero Rarísimo eso Se encuentra dentro de un vivero Tallería de mecánica Me dejó pasar el hombre Muy buena onda Pero Como quedan cosas todavía en el huerno Aún se Raro que no se llevaron las luces estas Así que bueno Es medio corto el video porque No hay mucho para mostrar Muchas gracias a la gente que nos sigue Nos comparte Estamos en vivo también en Facebook Hacemos videos en vivo en Facebook Urban del Uruguay Que es la foto de nuestra página Que estamos en YouTube Espero que se suscriban también en Facebook Para que puedan ver los videos Se aproxima un video en el cementerio Un video en el cementerio Se ve que acá se queda alguien de noche Un video en el cementerio nocturno Que va a estar por Facebook Y por YouTube también Se va llevando todo Así que nada gente Espero que les haya gustado este video corto No hay mucho para mostrar Y bueno Por mucho más Urwendel Uruguay Adiós